Música Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a esta su asignatura Ciencias Sociales. De ese lado tu maestro Luis Quesada, encantado y preparado, listo para el tema del día de hoy, sobre todo encaminando al creciente conocimiento que debes tener en casa. Las condiciones necesarias para esto, ya lo sabes, sabes el protocolo. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto, podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias, pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos, podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación, lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Qué te parece si iniciamos esto conociendo el repaso de la clase anterior? Para esto, Neurona nos va a ayudar. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, profesor. Estoy lista. Vamos a ver qué tenemos. En la clase anterior, aprendimos que la infancia es la etapa previa a la pubertad. Esta cuenta en su desarrollo de seis etapas que son Además, aprendimos parte de los derechos que amparan la niñez, como son Derecho a la vida Derecho a la alimentación Derecho a la educación Derecho al agua Derecho a la salud Derecho a la identidad Entre otros Exactamente. Este cúmulo de derechos, este compendio de derechos, no se restringe únicamente a nosotros acá en República Dominicana. ¿Por qué? Porque forman parte de los derechos fundamentales. Por lo tanto, estos mismos derechos amparan la niñez a nivel mundial. Hoy damos un paso más y vamos a conocer el efecto migratorio, o también llamado el fenómeno migratorio, y cómo esto tiene incidencia dentro de la niñez, o cómo esto realmente afecta de manera directa a la niñez. Para esto te muestro la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es ley. Ley Según la Real Academia de la Lengua Española, es el precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Además, es cada una de las disposiciones comprendidas, como última división en los títulos y libros de los códigos antiguos, equivalentes a los artículos de los actuales. Ya sabes que la ley se menciona como la prohibición de algo, de una acción, de un cometido dentro de la sociedad. En general, éstas apuntan directamente para la buena convivencia dentro del colectivo, por parte de éste en la misma sociedad. Por lo tanto, la ley, como un mandato obligatorio, debe ser obedecida por todos los ciudadanos, o más bien, por todos los integrantes de la sociedad, sean o no sean de esta nación. Apuntando a esto, es porque la misma niñez está protegida, amparada por leyes. Más adelante te la voy a mostrar. Pero antes de te menciono lo siguiente. Existe lo que se llama el fenómeno migratorio. Sí, a veces la palabra fenómeno la asociamos como algo malo de ver, como algo feo, se dice. Pero realmente, dentro de la sociología, dentro de la filosofía, fenómeno es todo aquello que se aparece. Todo aquello que no es usual y un día aparece. Por ejemplo, dentro de los fenómenos naturales, no todos los días tenemos un huracán o un ciclón. Como ocurre a veces, por eso es un fenómeno, algo que está fuera de lo cotidiano, de la normalidad, aquello que aparece, que se nos muestra. Por lo tanto, la migración hoy es conocida como un fenómeno, algo nuevo dentro de la sociedad actual, nuevo en el sentido que lo vamos a explicar ahora. ¿Qué ocurre? Este efecto, que es el traslado o desplazamiento de las personas de un espacio geográfico a otro, hoy está sometido a varias situaciones políticas, de índoles económicas, y no tanto por la voluntad de los niños. Entonces, estamos hablando que los niños se han visto forzados a irse de sus naciones a otras, buscando muchas veces refugios, y muchas veces buscando ayuda e incluso detrás de sus padres. Ven a la pizarra para mostrarte unas cifras. Estas cifras apuntan directamente a nosotros, la realidad americana, ¿ok? Primero tenemos este número, 30,000. ¿Qué pasa? Esta es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han sido retornados o repatriados a países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Mayormente es hacia estos países que ha ocurrido esa cantidad, aunque a otros países de América también han sido deportados. Estos 30,000, ¿desde dónde fueron reportados o repatriados? Desde la frontera de Estados Unidos y México. Llegaron a ese punto, fueron tomados en apreciamiento y llevados nuevamente a sus destinos. ¿Por qué? Por situaciones irregulares. Estamos hablando de cantidad de niños, niñas y adolescentes. Esta segunda cifra que te muestro, 6.3 millones, es la cantidad de niños que son menores de 18 años. La cantidad es esta, 6.3 millones. Igualmente retornados desde Estados Unidos y México en esa frontera. Y por último, te muestro 100,000. Es la cantidad que también fue repatriada desde México y Estados Unidos en los años 2015-2018. Como vemos, son cifras alarmantes, porque es una alta cantidad de niños, niñas y adolescentes que te imaginas caminando por desierto o cruzando el río en busca de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Hay algo que nosotros debemos tener siempre presente, y es que las condiciones de los niños y las niñas migrantes, según el cuadro, es un motivo para preocuparnos, porque 6.3 millones menores de 18 años son migrantes acá en América. Además, sus derechos realmente son vulnerados, según la Convención de los Derechos Humanos, especialmente la cápita del niño, en la fecha del 20 de noviembre de 1989. ¿Qué dice esto de que son vulnerados? Sencillo. Se refiere a que no están las condiciones propicias para salvaguardar la vida del infante. Me explico. La vulnerabilidad es la situación X en la que se encuentra una persona, o una ciudad, o una sociedad, en la que está al límite al perder sus derechos al ser afectada por otra situación. Por lo tanto, esa cantidad de niños migrantes se encuentran en una situación en la que sus derechos se ven muy afectados, en la que las condiciones para desarrollo de la niñez son casi nulas, en las que las condiciones propicias para el crecimiento en conjunto con las familias desaparecen. Por lo tanto, acá ya están amparados por los derechos fundamentales, porque se encuentran fuera de su país y aún no han llegado a otro país, país al cual se encaminan de manera ilegal. Por eso se menciona que se encuentran realmente los derechos vulnerados. Ante esta situación, es específico que te muestre una gráfica, o dos gráficas realmente. Estas gráficas ya no serán únicamente de América, sino de diversos continentes. ¿Qué tendrán? Sencillo, la información del porcentaje aproximado, un porcentaje aproximado de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han migrado. Y te reitero, migraciones que en muchas ocasiones no han sido de manera voluntaria. Acompáñame a lo siguiente. Primero te muestro acá los continentes. Están África, Asia, Europa, tenemos América Latina y el Caribe, tenemos Norteamérica y tenemos Oceanía. En cada uno de esos continentes, te mostraré dos barras. Las de color azul van a mostrar la cantidad, el porcentaje de niños y niñas. Dígase a aquellos infantes menores de 18 años o menores de 13 años, para ser más específicos. Mientras que la gráfica o la barra de color naranja te va a mostrar la cantidad de adolescentes que oscila entre los 14 años hasta los 24 años. Bien, se dice que en África, el 25% de los niños han sido migrantes, mientras que se rescata la cifra de un 16%. Asia, se muestra un 15% de migrantes niños, mientras que un 12% es adolescente. En Europa, un 7% son migrantes niños. Por su parte, un 10% son adolescentes. En América Latina y el Caribe, un 19% son niños, mientras que un 14% son adolescentes. En Norteamérica, un 7% son niños. Por su lado, un 10% es adolescente. En Oceanía, un 9% son niños y un 13% son adolescentes. Ahora, de manera concreta, vamos a observar esa gráfica un poco más grande que de igual modo contiene los diversos continentes. África, Asia, Europa, América Latina, Norteamérica, Oceanía. Y simplemente visualiza la cantidad de migrantes niños, que son las barras azules, y observa la cantidad de migrantes adolescentes, que son las gráficas naranjas. Nos fijamos en África, que es el dato que yo quiero que tú pongas atención. En África, observamos la mayor cantidad de migraciones, o sea, que se van desde África. Y la parte azul son los niños. Con esos datos, te muestro la cantidad. El porcentaje, ya sabes, que si digo un 25%, es, por ejemplo, que si son 10 millones de personas, pues 2.5 de millones sería el 25%. Una cuarta parte de esto, ¿ok? Ya ha llegado a este punto, entonces vamos a ver qué tanto se ha comprendido el tema. Vamos directamente a las redes sociales para ver en realidad en qué podemos ayudar. ¿Cuáles son las preguntas de hoy? Un momento, estoy verificando. Carolina Peña, desde Guaymante, La Romana, dice, ¿Qué realizan los gobiernos para atender esta problemática de la migración? Ah, claro. Tienen políticas migratorias. Y las políticas migratorias apuntan directamente a la regulación de personas que entran y salen del país, ya sea de manera legal o de manera ilegal. Y por lo tanto, esas políticas apuntan directamente a preservar los derechos fundamentales. En este caso, sería de los niños. Pero cabe destacar que esa regulación depende de la ley de cada país, ¿ok? Aunque existen directrices a nivel internacional, cada uno de los países regula, según sus leyes, esas políticas migratorias. ¿Alguien más pregunta? Sí, profesor. Esteban Bayano, desde Jimaní, Independencia, pregunta lo siguiente. ¿Por qué África tiene la mayor salida de niños y niñas? Muy buena la observación. Esto se debe a las condiciones en las que viven allá. Las condiciones de vida, que a veces se entiende que no son propicias para el desarrollo de la persona, y se ven en la necesariedad de trasladarse, en su mayoría de veces, hacia la parte sur de Europa. Bien, y recuerda bien un dato muy interesante, que en África hay muchos países. Así que realmente vamos a tomar en consideración la cantidad de niños que sale de los diversos países hacia el continente europeo, en la mayoría de las ocasiones. Así que mil gracias a ambos por sus preguntas y continúo mostrándote esa pequeña información. Cambios ambientales para favorecer la calidad de vida de los adultos mayores. Ayuda para la visión. Luces de lectura más brillantes. Libros con letras más grandes. Ayuda para la audición. Subtítulos en los televisores. Sistemas de altavoces y grabaciones hechas para el rango auditivo de un adulto mayor. Ayuda para la destreza manual. Peines y cepillos extensibles. Agujetas que puedan estirarse. Cremalleras más fáciles de manejar. Ayuda para la movilidad y seguridad en el hogar. Rampas en lugar de escaleras. Palancas en reemplazo de perillas. Ayuda para la seguridad de los peatones. Semáforos que cambian más lento. Plataformas y escalones más bajos en los autobuses. Ayuda para la seguridad al conducir. Parabrisas que se ajustan automáticamente. Señalamientos viales y marcas más claras en las aceras. Ajustes de temperatura. Casas y hoteles con muebles calentados. Termostatos en cada habitación. Bien, esa información que acabas de ver, sí realmente apunta a los envejecientes. Y tú dirás, profe, pero estamos hablando de la niñez. Bueno, pues resulta que la niñez y los envejecientes son aquella población más vulnerable en todo esto que te he explicado. Entonces, en esa parte de desarrollo, vamos a hablar ahora específicamente de los envejecientes, que también son afectados dentro del fenómeno migratorio. Para los envejecientes está la ley 352-98. Un dato muy interesante. Como un sabías qué. El primer número de la ley es el que ocupa de la cantidad de leyes que se han promulgado durante ese año. ¿Cuál año? El segundo número de la ley. Me explico. Si te digo 352-98, esa es la ley número 352 que fue aprobada en ese año 1998. ¿Ok? Así que ya sabes un dato muy interesante. Esta ley 352 del año 1998 contempla en su capítulo 1 el derecho a la educación, a la cultura y la recreación de personas envejecientes. Además, su capítulo 2 se refiere al derecho de la salud y la nutrición, mientras que el capítulo 3 contempla el derecho a la vivienda. El capítulo 4 es referido a la seguridad, respeto y dignidad. Profesor. ¿Sí? He detectado en mi sistema una nueva información. Aparte de las políticas que protegen los derechos de los envejecientes, es necesario realizar cambios ambientales que favorezcan la calidad de vida de los adultos mayores. Exactamente. Esos cambios que ya hemos visto acá, que hemos estudiado. Es la parte como práctica para que tenga un ambiente idóneo y propicio para desarrollo y el cuidado de los envejecientes. Ahora te voy a mostrar varios artículos de esta ley que apunta directamente al cuidado de los envejecientes. Artículo 3. La responsabilidad recaerá sobre sus nietos o nietas o sus hermanos o hermanas. Artículo 4. El o la envejeciente que padezca de alguna enfermedad física o mental grave tiene derecho a protección especial, de modo que tenga fácil acceso a los servicios de salud. Se tomarán todas las acciones indispensables para la prevención y el tratamiento de las enfermedades propias del envejecimiento. Artículo 5. La Policía Nacional deberá brindar al envejeciente que fuera detenido la mayor consideración y respeto. Asimismo, estarán en la obligación de notificar la detención a sus familiares en el término de 24 horas. En su párrafo expresa lo siguiente. En aquellos casos en que se disponga la incomunicación de una persona mayor, el Poder Judicial deberá ordenar el examen médico del o de la detenida durante todos los días en que se mantenga esta situación. En materia penal, se evitará al máximo la toma de medidas que implique la pérdida de libertad de tránsito de lo envejeciente. Artículo 6. La Procuraduría General de la República instruirá a los responsables del sistema penitenciario para que ofrezcan un trato preferencial a la persona mayor que permanezca en prisión preventiva, de manera que la pérdida de su libertad hasta donde sea posible no implique también la pérdida de su trabajo ni de los ejercicios de salud que recibiere y que tampoco implique el desamparo de su cónyuge o compañera. La prisión preventiva deberá ser lo menos aflictiva posible para él o la envejeciente y en caso de ser condenado o condenada por algún hecho penado por la ley, deben dispensarle un tratamiento acorde con su edad, tanto las autoridades judiciales como las autoridades responsables del recinto carcelario. Por último, te muestro el artículo 10. Todo envejeciente tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. El Instituto Nacional de la Vivienda y la Administración General de Bienes Nacionales y las demás entidades públicas relacionadas con la vivienda le proveerán mayores facilidades de financiamiento para la obtención de su vivienda, así como todos aquellos otros beneficios de las instituciones que ofrezcan a sus protegidos. Si te das cuenta, esta ley tiene muchos artículos que proveen la facilidad del cuidado de los envejecientes, porque ya sabemos que los envejecientes, como los niños, son los más propensos a encontrarse en una situación en la que sus derechos se vean vulnerados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!